¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y hoy los estoy saludando aquí desde uno de los lugares más espectaculares del mundo para los que disfrutan de la historia de los autos. Esto es el Classic Center de Mercedes Benz, aquí en Stuttgart, donde no solamente se restauran los modelos más legendarios de la marca alemana, sino que también aquí en un almacén secreto digamos, está mucha parte de la historia que no vemos en el museo que está aquí también de Mercedes Benz en Stuttgart. Así que vamos a hacer un recorrido exclusivo aquí por el Mercedes Benz Classic Center. Mercedes Benz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!